Yo escucho las mezclas de su excelencia Yo escucho las mezclas de su excelencia Donde esté hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Lo pido por favor El 22 del mes no se abomina ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas Más regados y cosas Como muestras de amor Luisa María Luisa María Luisa María Ha empezado a decir Mamá Sonríe, juega y duerme en brazos de papá Le regalan su juro Dormirá blancas lunas Que bendijo su paz Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la tendia del eterno para hacer la luz Que ilumine mi sendero para hacer mejor su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Un perfume a paso, aroma a huel, solamente amor Ay, 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 ay Luisa María Ahora es que empezó a crecer Cadeza inquieta y guapa Un poco más que ayer Se volvió corazón Porque más trates puras No le dejan nacer Luisa María María Luisa María Ahora se vuelve en un pedugue Se vuelve más hermosa que el atardecer Ha cumplido otro año Va subiendo el peldaño Que le hará florecer Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la tendia del eterno para hacer la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor el amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Un perfume a paso, aroma a huel, solamente amor Y es un ángel que ha llegado Yo escucho las mezclas de su excelencia Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo Tú y yo somos alguien Que tienen y sienten Cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Querer mirar Realmente el sol Sabiendo que No puedo Querer llegar Hasta el más allá Sabiendo que Solo muerto Es como querer Tener a ese corazón Que hoy Otro es el dueño Ya No la molestaré No me puede querer No me puede querer Y ni yo Te voy Ella tiene Otro amor Que le da su calor Y dejarlo No debe Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Que todavía me quiere Yo no sé 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 Solo sé Que fue en marzo Cuando la conocí Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si mañana La veré Otra vez en mis brazos Solo sé Solo sé Que fue en marzo Cuando la conocí Yo escucho las mezclas De su excelencia Todas Las cosas Que soñamos Con amor Las realizamos Discutimos Peleamos Y después Nos contentamos Estas cosas Pequeñitas Son cosas De enamorados Si nos queremos Nos extrañamos Y si lloramos No No espero Y si te busco Quiero encontrarte Porque más que tu amigo Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo soy tu amante Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti Amor Cada instante ¿Cómo quieres tú Que te olvides Si estás tú Siempre tú 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 Siempre en mi mente Siempre en mi mente Tú Estás siempre en mi mente Pienso en ti Amor Cada instante ¿Cómo quieres tú? ¿Cómo quieres tú? Que te olvides Si estás tú Siempre tú 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 Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada 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 La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato De olvidarte Yo Quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Querida Cada momento De mi vida Yo pienso en ti Más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Nada bien Oh, ven ya Querida No me has amado Bien la herida Extraño y lloro Todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Que no me sienta Nada bien Hazlo por quien Hazlo por quien más Quieras tú Yo quiero ver de nuevo Luz en toda mi casa Oh, querida Oh, querida Ven a mí Que estoy sufriendo Oh, ven a mí Que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta Nada bien Ven 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 Querida Por lo que quieras Tú más Ven Más con pasión De mi Ven Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Nada bien Abrázame muy fuerte amor Mátenme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una toma a otra diario Amor Yo nunca Del dolor He sido Cuartidario Pero a mí me tocó Sufrir Cuando con quien creí En alguien Que juró Que daba Su vibra Por mí Abrázame Que el tiempo Pasa Y ese no Se detiene Abrázame Muy fuerte amor Que el tiempo En contra Tiene Abrázame Que Dios Perdona Pero el tiempo A ninguno Abrázame Que no le importa Saber Quien es uno Abrázame Que el tiempo Pasa Y el nunca Perdona Ahí centramos En mi gente Como en mi persona Hola Abrázame Que el tiempo Es malo Y muy cruel Amigo Abrázame Muy fuerte amor DJ Carlos Mixer M-M-M-Mixer Euro Ella M-MЖ M-M-M-M-M-M-M-M-P-E Quintan M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M... Gracias.